Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. Lo establecemos desde el Palacio de Miraflores. Tienen ustedes en pantalla el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en breves instantes estará arribando al Salón Sol del Perú para dar información de interés al país en relación al operativo Carnavales Seguros 2018. Esto a propósito de atender a las familias venezolanas en un ambiente de paz y de estabilidad al que ha llamado el jefe de Estado venezolano. Recordemos que no habrá impedimento ni sanciones que puedan justamente interrumpir la realización de estos carnavales felices. También un bono para más de 8 millones de venezolanos por el orden de 700 mil bolívares. A esta hora la acompaña el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, así como también la alcaldesa del municipio bolivariano, Libertador, Erika Farías. Allí tienen ustedes la imagen del presidente Nicolás Maduro como parte de este importante operativo que se estará realizando a partir de este jueves 8 de febrero. Estamos en Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión porque hoy arranca el carnaval, arrancan los carnavales, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría es uno de los derechos de la revolución, que la revolución ha traído como derecho, lo ha convertido en derecho. Derecho a la alegría, a la felicidad, el derecho a la familia, compartir en familia, pudiéramos decir el derecho a la amistad, a la fraternidad. Los carnavales son una de las fiestas más hermosas, de las expresiones culturales más coloridas, diversas y de mayor contenido que tiene nuestra patria, pudiéramos decir nuestra cultura, la cultura latinoamericana-caribeña. Los carnavales son potentes en la cultura latinoamericana y caribeña. Tengo aquí como invitados especiales al ministro del Poder Popular para la Cultura, el compañero Ernesto Villegas Polhat. Compañero Ernesto, la cultura, la cultura, la identidad, la espiritualidad de la patria. Y he invitado de manera muy especial a la alcaldesa de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, la alcaldesa de Caracas, Erika Faría Peña, para que nos explique la programación y cómo se incorpora todo el movimiento de la cultura popular de Caracas al rescate de los carnavales históricos, hermosos carnavales. Yo como caraqueño, Erika, viví los carnavales intensamente, por allá muy chamito, chamito en los 60, 70, los disfruté. Después vino un proceso de transculturización y destrucción de los carnavales de Caracas. Terrible. Y la revolución ha venido rescatando los carnavales como una expresión de la cultura, de la alegría, del derecho a la felicidad del pueblo. Y lo que ha preparado la alcaldía revolucionaria de Caracas se pierde de vista. Es una cosa hermosísima. También está aquí la jefa de gobierno de Caracas, compañera Carolina Sestari, el ministro de ecosocialismo, compañero. Bueno, parques nacionales, a nivel nacional, a la disposición del pueblo, con la máxima vigilancia, cooperación, espíritu de participación. Y también está el ministro Jorge Márquez, ministro de la Presidencia, compañero. La primera combatiente, Silvia Flores, constituyente. Primera combatiente y constituyente. Por eso es que hoy está arrancando los carnavales. Estamos arrancando con mucha fuerza, porque, bueno, tenemos todo un operativo nacional de seguridad. Ya vamos a ver el arranque del operativo nacional de seguridad. Y además tenemos lo que se ha hecho costumbre ya, como parte del derecho a la felicidad. Tenemos una programación nacional de puntos de atención al pueblo que combina la seguridad, la alegría, la música, el baile, la participación en las carrozas, caravanas a lo largo y ancho del país. Los carnavales de Oriente, los carnavales del Callao, del Sur, los carnavales de Occidente, de Lara, etcétera, etcétera. Los carnavales de todo el país. A todos los carnavales vamos nosotros a respaldar, porque, como dije, es el derecho de nuestro pueblo, a través de las expresiones culturales, a lograr la felicidad, la alegría, el compartir de la familia. Vamos a tener unos pases, no sé si ya están listos los pases, para el despliegue, tanto del Operativo Nacional de Seguridad de los Carnavales 2018, como de los recreadores. Y el plan de recreadores a nivel nacional verdaderamente es impresionante. Fíjense ustedes, compatriotas que me escuchan, compatriotas que nos ven hoy jueves 8 de febrero, ¿verdad? 8 de febrero, este año aspiramos a atender de manera directa, a través de los planes recreadores, a 3.500.000 compatriotas a lo largo y ancho del país, 3.500.000 compatriotas. En espacios de acampadas juveniles, conciertos, matines patrióticos, vamos a tener más de 127 puntos de espacios para el disfrute. A nivel nacional, playas, ríos, balnearios, parques nacionales, un sistema que se va configurando, y yo tengo que garantizárselo. Yo estoy aquí para garantizarles a ustedes que estas fiestas de los Carnavales 2018, como todos los periodos de descanso, de recreación, el pueblo ejerza su derecho al descanso, a la felicidad. Así como lo hicimos en diciembre pasado, en las Navidades, en Carnavales, como lo vamos a hacer en las futuras Semanas Santas, ahora, dentro de unas cuatro semanas más, cinco semanas. Y así, como le garantizamos a estudiantes, padres, representantes y familias, en el periodo escolar siempre le garantizamos su derecho a qué? A la felicidad. Pendientes entonces, más de 127 espacios para festivales, festivales. Esto es para ir a rumbear, a ejercitarse. Sí, el derecho a la rumba, es parte de los derechos. Es así, así es la revolución bolivariana. Es una revolución llena de una carga de alegría, de emoción, de pasión, de felicidad. Nosotros andamos felices de estar trabajando por la patria, todos los días. Igualmente vamos a tener 2.400 espacios comunitarios a lo largo y ancho del país, para atender a nuestro pueblo. 298 destinos turísticos, 298 destinos turísticos, de diversos signos, en playas, ríos, balnearios y parques nacionales. 300 espacios regionales. Y vamos a activar 766 espacios de seguridad. Para una suma total, entre espacios de rumba, de festividad, comunitarios, turísticos y de seguridad, de 3.844 espacios para actividades recreativas, ecológicas, culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Más de 2.500.000, perdón, más de 3.500.000 compatriotas van a ser atendidos de manera directa por nosotros. Cuando digo nosotros, digo, bueno, el despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, Prevención Civil, todos los organismos que tienen que ver con el Ministerio de Ecología, nuestros gobernadores, gobernadoras en las regiones, alcaldes, alcaldesas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los recreadores de cultura, los recreadores deportivos, bueno, es un gran operativo. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo Pueblo Feliz en Carnavales 2018. Vamos entonces a hacer el primer pase que tenemos preparado para esta tarde. Tengo un conjunto de reflexiones, anuncios muy importantes que verdaderamente ameritan que estén muy pendientes. Vamos a arrancar los carnavales para luego, arrancados los carnavales, activado el Plan Nacional de Recreadores, de Espacios Comunitarios, Deportivos, Culturales, proceder de manera inmediata, bueno, hacer un conjunto de anuncios y además un conjunto de reflexiones necesarias para nuestro país. Vamos entonces a hacer un pase con el Ministro Pedro Infante. Pedro Infante. Aquí lo tengo, a Pedro Infante. Allá se encuentra con el equipo de la juventud. Ahí está con su logotipo de los Carnavales Caribe 2018. ¿No? Tremenda guacamaya, ¿vale? Ahí. Aquí, bellísima. Se encuentran en el Parque Vinicio Adames, junto al equipo de trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte que se despliega a lo largo y ancho para que demos inicio, hoy jueves, 8 de febrero, y arranque al Plan Nacional de Recreadores Culturales y Deportivas. Atención, Pedro Infante. Adelante, querido Ministro. Vamos a darle lanzamiento al Plan de Recreadores. Adelante. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acá nos encontramos en este hermoso parque, el Vinicio Adames, que está en toda la entrada de Caracas, entre Caracas y Miranda. Bueno, acompañando esta política inició el Comandante Chávez. La política del vivir bien, de la felicidad, la política de la recreación, del aprovechamiento del tiempo libre. Creo que nuestro pueblo, nuestro gobierno y usted, como presidente, ha hecho todo el esfuerzo de garantizarle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad, que es, digamos, la base fundamental que impulsa, la filosofía fundamental que impulsa la gestión de gobierno. Es darle cada día más felicidad a nuestro pueblo. Y, bueno, varios elementos. En primer lugar, el derecho a la recreación, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, el derecho al turismo, el derecho, diría yo, englobando todos estos temas, presidente, el derecho a la felicidad, el derecho que tiene nuestro pueblo a ser felices. Y que hoy se garantiza, bueno, con todas las políticas públicas. Usted anunciaba en estos días los bonos de carnaval, presidente. Aquí hay, bueno, buena parte de beneficiarios que van a estar asistiendo a todos los puntos, parques, playas, ríos, balnearios. Y esto es una muestra. Aquí está todo el dispositivo de seguridad que estamos articulando con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, protección civil, bomberos, imparques, todos los equipos de prevención para atender a nuestro pueblo, pero también está el movimiento nacional de recreadores y de recreadoras. 30.000 jóvenes se incorporan entre promotores deportivos y recreadores a este festival Carnavales 2018. Pero también está el movimiento ecológico venezolano. Está todas las instituciones de la Mesa del Vivir Bien, que agrupa, bueno, distintos ministerios del área social, ministerios del área económica, que se despliegan todos, que nos desplegamos todos para garantizar en más de 3.880 espacios, bueno, un servicio de calidad al pueblo venezolano, con actividades deportivas, culturales, con conciertos, también con toda la política de turismo. Conversábamos hace unos días con la ministra Marlene Contreras, con el mayor general Néstor Reverol, cómo toda la fuerza del Estado, cómo toda la fuerza del gobierno revolucionario dedica tiempo, recursos, esfuerzos, talento humano, para garantizar lo que para nosotros es lo más importante, que es la felicidad, la tranquilidad, el disfrute del pueblo venezolano. Por eso hoy desde acá, presidente, decirle, bueno, que estamos ordenando toda la fuerza. Ya mañana se despliegan más de 300.000 servidores públicos a lo largo y ancho del territorio nacional para atender en cada playa, en cada parque, en cada balneario, en cada espacio comunitario, el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras del Plan Chamba Juvenil, estarán en 2.400 espacios comunitarios y articulando, por supuesto, con los gobernadores bolivarianos, con los gobernadores revolucionarios, con los alcaldes también, los 308 alcaldes que fueron electos el 10 de diciembre del año pasado para que el gobierno nacional, estadal y municipal une todas sus fuerzas y así garantizarle entonces estos carnavales de mucha felicidad. Y decía, presidente, que esto tiene mucho que ver con lo que tiene, digamos, con lo que impulsaba el comandante Chávez de la Suprema Felicidad Social. Pero también tiene mucho que ver con derechos consagrados en la Constitución. El 111 establece el deporte y la recreación también como un derecho fundamental. Pero sobre todo, presidente, es la posibilidad que tiene el pueblo a partir de mañana de trasladarse por todas las carreteras, autopistas, a través de los terminales, por los aeropuertos, para ir a su destino turístico preferido y seguir promoviendo en Venezuela también el turismo nacional. y promover en Venezuela que personas extranjeras puedan venir a disfrutar de los espacios naturales que hoy ofrece el pueblo venezolano, nuestro país. También tenemos, presidente, bueno, toda la oferta cultural, toda la oferta recreativa, toda la oferta de conciertos que el Ministerio de Cultura imparque y ofrece al pueblo venezolano. Por eso, presidente, agradecerle el apoyo con recursos, el apoyo con talento humano a todo el plan de Carnaval de 2018. Adelante, presidente. Muy bien, excelente. Desde aquí le damos un aplauso. Yo quisiera que estos 30.000 jóvenes que vienen del plan Chamba Juvenil, Chamba Juvenil, Trabajo, Educación y Recreación. 30.000 jóvenes recreadores. Esto es una experiencia maravillosa que fundó nuestro comandante Hugo Chávez. Él fundó el movimiento de jóvenes recreadores. Y yo lo he ido continuando y expandiendo. Y además hemos ido perfeccionando, mejorando toda la actividad de los jóvenes recreadores para acompañar con deporte, ejercicio, juego, con cultura, con baile, con distintas expresiones, acompañar a nuestro pueblo. Eso no se hace en ningún país del mundo. Solo lo hacemos en Venezuela porque en Venezuela estamos construyendo el socialismo. en lo que quería decirle a Pedro, ministro Pedro Infante, es que nos mostrara las cualidades de nuestros jóvenes. Adelante, quiero verlos en acción. Adelante, acción, juventud. Adelante. Bueno, allá están los recreadores. Vamos a poner los recreadores que están allá con sus cantos, presidente, con su consigna. Con mucha alegría, presidente. Tenemos también los promotores deportivos, los promotores culturales, los activadores. Aquí están nuestros muchachos que hacen de mimo. Vamos a compartir con ellos, presidente, y que ellos les cuenten la experiencia, cómo se viene formando la juventud venezolana para la felicidad, para el futuro, para el trabajo. Yo quisiera que aquí una de las promotoras culturales, presidente, le diga su experiencia. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos nosotros para estos carnavales 2018? Saludos, presidente, desde aquí del parque del Movimiento Nacional de Recreadores. Para decirle que con ustedes estamos hasta la lucha del pie y con ustedes para adelante, con ustedes nos rechazamos. ¡Vamos, Nico! Bueno, presidente, aquí está toda la expresión cultural. Estos muchachos que, por ejemplo, en Caracas van a estar organizando más de 400 actividades con nuestra alcaldía de Caracas, con nuestra alcaldesa de Caracas, y así en cada uno de los estados, en cada una de las regiones, para que en todos estos espacios tengamos mucha felicidad, mucho deporte, mucha cultura, mucha recreación. actividades que son garantizadas con total gratuidad, totalmente gratuita para el pueblo venezolano, con total seguridad y con toda la disposición material necesaria gracias a los recursos que usted ha aprobado para estos carnavales 2018. Aquí viene la coordinadora del Movimiento Recreadores que puede explicar cómo se prepara este movimiento para tener además 2.400 espacios comunitarios. Presidente, mi nombre es Aznei Herrera y pertenezco al Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. Queremos contarle que tenemos 5.000 recreadores activos en todo el despliegue a nivel nacional. Y tenemos más de 120 puntos activos para el programa que se está llevando a cabo por nosotros como Movimiento de Recreate Venezuela y en el Festival de Playas, Ríos, Parques y Balnearios. Bueno, presidente, aquí estamos. Cuente usted con esta juventud que seguirá trabajando por el futuro, por la esperanza y por la felicidad de nuestro pueblo, presidente. Adelante. Bueno, muy bien, muchachos y muchachas, recreadores, recreadoras, vayan por toda la patria a llevar felicidad, alegría, animación y a llevar la verdad de una juventud que ama su revolución, ama su patria y comprometidos van a llevar alegría, felicidad, que es el centro, el objetivo de todo el esfuerzo que hacemos. Ahí están, mira, disfrutando. Es sabroso, vale, el disfrute del carnaval. Ah, ahí está esa casa de madera, qué bonita, vale, disfrutando, mira, esa es la edad de oro, la edad de la alegría, de la felicidad. Ahí van a, mira, cuántos matines patrióticos irán a hacer los matines. Yo los llamé patrióticos, matines, matines. ¿Cuántos matines irán a hacer? ¿Cuántas festividades? Ah, Ernesto Villegas, ¿cómo está la cultura? ¿Cómo se preparan para la múltiple presión cultural de la diversidad venezolana? Ernesto, dame un comentario. Sí, presidente. Bueno, usted lo ha dicho, el carnaval es una parte integral de la identidad venezolana. Hay países donde no se celebra de esta manera este tipo de fiestas. En cambio, en Venezuela ha habido en los últimos años de la revolución bolivariana un resurgir de esa manifestación cultural que nos encuentra además con distintas expresiones geográficas. En el Callao tenemos patrimonio inmaterial de la humanidad a los carnavales de ese lugar hermoso de nuestro estado de Bolívar. Correcto. Pero en nuestra inmensa costa y estos carnavales caribes tienen una característica muy particular porque reivindican además el carácter costero de Venezuela el carácter caribeño que además es la tradición de ir hacia las playas hacia los ríos y surgen los grupos musicales en los espacios que han sido habilitados por el gobierno bolivariano en conjunto con las gobernaciones alcaldías y las distintas entidades del gobierno central pues hay una expresión en esta fecha de la música característica de nuestro pueblo. Correcto. Escucha no solamente digamos los ritmos asociados con el carnaval los que vienen de Brasil la samba el calipso del callao sino que suena la salsa suena en el llano suena nuestra música llanera los tambores de la costa en fin una explosión cultural que tiene como pretexto el carnaval. Pero además toda la expresividad plástica de los disfraces las máscaras el colorido que tiene eso y además que caracteriza cada región del país es algo que nosotros tenemos que resaltar con mucha fuerza tenemos que darle mucha fuerza a la cultura popular que es una cultura ancestral que combinó el baile el tambor que nos vino de la África combinó la plasticidad y la idiosincrasia de los pueblos originales y combinó también lo que nos vino de España nos vino de España los carnavales y bueno la combinación de todo eso trajo ritmo sabor alegría y la revolución garantiza el derecho a la felicidad a la alegría al compartir el derecho a la familia esa tiene que ser la esencia de la revolución en todos los campos en todos los campos hoy estamos arrancando el operativo nacional de seguridad y recreación carnavales 2018 y voy a hacer un pase a la Orinoquia allá en el puente Orinoquia se encuentra el operativo de seguridad que va a recorrer el sur el oriente el centro y además se despliega a todo el occidente del país seguridad y más seguridad le doy las gracias por adelantado a todos los funcionarios policiales del país a los funcionarios militares a protección civil y bueno al ministro Reverol que está allá junto al gobernador justo Noguera Pietri junto a la ministra Marlene Contreras ahí adelante echando a andar la maquinaria de seguridad policial militar para proteger a nuestro pueblo para unos carnavales 2018 llenos de felicidad adelante ministro Reverol inicia el despliegue del aparato de seguridad nacional para la protección del pueblo venezolano adelante positivo carnaval de seguro 2018 me acompaña la ministra del poder popular para el turismo Parlene Contreras así como el compañero mayor general justo de la región estratégica de defensa integral mayor general mantillo Olivero y los viceministros del despacho el viceministro de ecososalismo y agua y todos los funcionarios que hemos escogido esta hermosa tierra en virtud de los importantes carnavales que se desarrollan en los próximos días en la región del Callao una tradición que tiene más de 100 años y que permite confluir todas las tradiciones y las costumbres de nuestros hermanos pueblos del Caribe como también declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO el pasado año 2016 aquí también tenemos importante patrimonio ambiental y natural de la humanidad que es el Parque Nacional Canaima y es por eso que hemos escogido este importante centro del país esta región sur del país para desplegar este importante despliegue donde se irán a distribuir 184 mil 556 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de los diferentes organismos de seguridad del Estado protección civil bomberos así como también todos los ministerios del gabinete ejecutivo especialmente turismo juventud y deporte y todos los que tienen dependencia directa con este importante despliegue así como también se están empeñando 141 lanchas y embarcaciones 11 aeronaves de la Fuerza Armada 320 ambulancias 74 grúas así como también se tendrán desplegados 298 puntos de información y control turístico así como también se han priorizado 36 terminales terrestres hemos también tomado en consideración las 19 troncales más importantes del país para garantizar la seguridad vial a toda la familia venezolana que se desplaza a lo largo y ancho del territorio y hemos creado también 22 trenes de alarma integral en esas troncales para prestar una seguridad integral y asistencia a todas las personas también hemos considerado de acuerdo al ministerio de ecosocialismo y agua 498 playas aptas para que la familia venezolana pueda asistir a nuestras hermosas playas en la costa del Caribe de acá de nuestra patria querida Venezuela así como también hemos establecido 766 puntos de control vial 141 puestos médicos avanzados y estamos previendo un conjunto de equipamiento y dotación para los diferentes cuerpos de seguridad para prestar la máxima seguridad integral a la familia venezolana que va a utilizar estos días para disfrutar de estas bellezas naturales de nuestra querida patria Venezuela yo le voy a dar brevemente la palabra al señor gobernador justo Noguera Prieti que quiere dar un saludo también al pueblo de Venezuela de estas hermosas tierras del sur adelante gobernador gracias señor ministro Chávez vive mi comandante jefe bueno un saludo de mucho cariño de mucho amor de esta tierra del estado Bolívar aquí se inició el mundo mi comandante patria querida se invita a que vengan a disfrutar los carnavales más bonitos de nuestra patria acá el despliegue que ha realizado nuestro ministro con todo su personal se les agradece de verdad un despliegue integral más de 8 mil personas abocadas a atender a todos los turistas más de 105 puestos de control de verdad señor ministro agradecido estamos todos los bolivarenses todo ese apoyo que usted nos está dando por instrucciones de nuestro presidente el estado Bolívar es un pueblo de paz un pueblo de amor preparado para atender las instrucciones suyas mi comandante y esta nueva batalla por la vida por la paz aquí igualmente están todos nuestros alcaldes de los municipios juntos como un solo bloque atendiendo al pueblo yendo a buscar donde haya la necesidad y atenderla y sobre todo mi comandante jefe llevar su mensaje de amor de paz y llevar su mensaje de atención a toda nuestra población hasta el último recorrido estamos llegando mi comandante jefe aquí contamos con todos los escenarios naturales para el disfrute de la familia venezolana y de manera segura se invita repito a toda Venezuela mi comandante jefe de verdad gracias por su apoyo para que disfrutemos los carnavales 2018 carnavales seguros carnavales de paz y carnavales de amor Chávez vive gracias señor ministro gracias gobernador mi comandante también queremos informar que se despliega el festival deportivo recreativo y cultural en playa río y balneario conjuntamente con el ministerio de la juventud y deporte en 127 espacios a lo largo y ancho del territorio donde le vamos a prestar la seguridad integral también vamos a establecer todas las atenciones a los más de 3.5 millones de personas que piensan visitar estos 120 espacios con más de 30 mil recreadores y recreadoras y conjuntamente con estos 184 mil hombres y mujeres que se desplegarán a lo largo y ancho del territorio para garantizar la paz y la seguridad en estas fiestas de carnaval nosotros desde aquí del estado bolívar el estado que lleva el nombre de nuestro amado padre bolívar queremos manifestar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela para garantizar la paz carnavales felices carnavales en paz nadie nos va a arrebatar los carnavales a la familia venezolana y a la juventud a estos niños y niñas hermosos que se encuentran aquí representando los órganos de seguridad del estado adelante mi comandante adelante 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 que vamos para adelante que vamos con esa fuerza de la juventud con esa fuerza de los carnavales del sur miren que belleza bueno adelante pues todo el operativo de seguridad vamos a tener activado 2119 cuadrantes de paz atención los jefes y las jefas de los cuadrantes de paz estamos activando 2119 cuadrantes de paz en el operativo carnaval primera vez que vamos a activar el plan de seguridad para carnaval a través de los cuadrantes de paz garantizar la paz y la seguridad comunitaria espacial en el cuadrante y además todo lo que es la seguridad vial del viaje todo apoyar al pueblo estar pendiente funcionarios policiales protección civil funcionarios militares funcionarios en general alcaldesa compañera ministros que se despliegan alcaldes gobernadores gobernadoras estar pendiente en la calle pendiente vale ayudar a todo el que necesite ayudar yo por lo menos ahorita venía para acá y en la autopista nos encontramos a alguien inmediatamente ayudarlo tenía el capó abierto no podemos pasar por un lado y que no nos interese estaba hablando con Héctor Rodríguez y me dijo que ayer también iba para el acto y venía bajando por la Panamericana y vio una familia ahí pariendo con un carro ustedes saben porque lo hemos vivido yo tenía un carro un camastrón que me heredó mi papá un carro año 74 y hay que ver cuando uno quedaba por ahí accidentado y nadie lo apoya a uno y para qué están los cuerpos policiales para eso y para qué están los cuerpos militares la Guardia Nacional en la calle para eso para qué estamos nosotros para eso si todos nos apoyamos mutuamente si todos practicamos la solidaridad todos a toda hora sobre todo nosotros que tenemos el poder de hacer todo lo que sea necesario hacer solidaridad amor la gente se siente feliz cuando sale estos operativos y entonces va por las carreteras autopistas y tiene quien lo apoye quien lo ayude quien lo auxilie quien lo acompañe ¿verdad? eso es lo mayor yo le pediría a todos los que me escuchan por radio atención a todos los que me ven y me escuchan por televisión y a todos los que me escuchan por Facebook Live en mi cuenta de Facebook Live de Instagram Periscope en Twitter en YouTube la máxima responsabilidad el máximo respeto a las normas del tránsito terrestre de la vialidad para evitar accidentes de tránsito cuidar a la familia cuidarse a sí mismo cuidar a los demás se puede es muy sencillo no beba mientras va a manejar sencillo no exceda la velocidad permitida en las vías no pase los carros en curva no cruce por cruzar no ande apurado acelerado enloquecido o enloquecida vaya poco a poco bañese en las playas y ríos permitidos ¿verdad? no esté leyendo el WhatsApp ni los mensajitos del teléfono mientras maneje no esté hablando por teléfono mientras maneja cosas sensibles elementales hoy es jueves 8 de febrero nos vamos a ver al terminar el carnaval el miércoles 14 de febrero el día del amor de la amistad de los enamorados bueno vamos a estar todos completicos ¿sí? y sanitos ¿pa' qué inventar si estamos sanos? dice una amiga mía una amiga mía siempre dice ¿pa' qué inventar si estamos sanos? ¿verdad? siga ese consejo ¿pa' qué inventar si estamos sanos? vaya poco a poco en el carro con su familia comparta bañese en las playas permitidas en los ríos donde haya gente que la puede ayudar en caso de que haya una emergencia vaya bien vaya sano y regrese feliz ese mi máximo deseo al activar el plan recreativo y el plan de seguridad carnavales 2018 estoy feliz porque llegó el carnaval esta vez no pudieron sabotear el precarnaval ni el carnaval la derecha está en la lona está en la lona la derecha mientras más derrotados está la derecha más paz y felicidad hay en el país eso es una fórmula perfecta mientras la derecha se envalentona menos felicidad y paz recuerden ustedes los carnavales 2014 ¿se acuerdan? recuerden los carnavales 2016 que acababan de ganar las elecciones parlamentarias se envalentonaron y nos sabotearon el carnaval 2016 aunque no pudieron porque le pusimos le pusimos al turno el año pasado 2017 quisieron sabotear el carnaval tampoco pudieron este año ni lo intentaron vamos a tener carnavales en familia y felices en familia y felices quiero compartir con nuestra alcaldesa de Caracas mi ciudad natal la ciudad capital así como compartimos con el gobernador Justo Noguera los carnavales del sur de Bolívar del Callao ¿cómo están los carnavales de Caracas? Caracas viene mucha gente ahora de turistas hoy hubo una movilización una gran marcha de más de 7 mil niños ya con sus disfraces ¿ah? sus disfraces a menos de cuál sea el disfraz de moda ahí está la marcha que hubo hoy en los alrededores del panteón y el centro de Caracas los niños y niñas así es las escuelas disfrutando maestros maestras padres los representantes madres los niños disfruten un montón ¿vale? y ahí está nuestra alcaldesa Erika del Valle Farías Peña cuéntamelo todo Erika por favor y presidente bueno como usted ve hoy arrancó ya el carnaval Caribe 2018 de Caracas con la participación de más de 7 mil niños, niñas y adolescentes de las 200 escuelas que participaron acá en Caracas ahí nos encontramos con Manuela con Bolívar con Sucre con la Negra Matea nos encontramos con Huaycaipuro con la diosa del maíz nuestras alegorías pues nuestra cultura nuestra identidad y lo más bonito jefe no eran los niños solos estaban los niños con sus papás sus hermanos la maestra su mamá la abuela es una celebración de familia y en el marco en el marco del amor usted hacía una reflexión ahorita los que amamos construimos los que amamos nos unimos nos encontramos celebramos en amistad con alegría los que odian destruyen y dividen por eso todo el tiempo y amenazan y amenazan por eso esa fuerza maravillosa del amor se ha expresado hoy en las calles de Caracas con nuestros niños y con nuestras niñas y seguramente en todo el país con esa actividad iniciamos este carnaval Caribe 2018 que va a tener jefe en toda Caracas cerca de 450 actividades nacuara pues 450 actividades y la gran Caracas pues y todo el que venga a Caracas del país lo hemos organizado el gobierno del Instituto Capital el Ministerio de Cultura el movimiento César Rengifo el Ministerio de la Juventud y el Deporte por supuesto en coordinación con el Ministerio de Interior y Justicia para todo lo que tiene que ver con la seguridad y hemos convocado a cantores artistas cirqueros toda la cultura toda la cultura para poder organizar esas 450 actividades hemos convocado con el espíritu de paz de felicidad de unidad que nos caracteriza hemos destinado 7 lugares donde van a haber actividades permanentes desde el día de hoy hasta el día lunes como lo son el Parque Hugo Chávez el Parque Sucre de los Caobos el Parque todo el Paseo de los Próseres el Parque Recreacional Aliprimera la Plaza Diego Ibarra el Parque Nacional Guareal de Repano y todo lo que es el casco central de la ciudad vamos a el día de hoy como ya dijimos arrancamos con el desfile el día de mañana ocurre una cosa maravillosa en Katia Jefe mañana viernes 9 de febrero a las 3 de la tarde 3 de la tarde Teatro Katia los abuelos y las abuelas van a escoger a su madrina y a su padre no, eso no me lo pierdo es una cosa bellísima no me lo pierdo una cosa bellísima que ocurre y bueno además vamos a tener un concierto el día de mañana es el concierto urbano en la Plaza de los Museos a partir de las 2 de la tarde bueno hay actividades culturales ahí vamos a tener música y luego arranca sábado, domingo, lunes y martes sábado, domingo, lunes y martes ¿cómo va a ser lo de las carrozas? la carroza va a ser el lunes a las 2 de la tarde en el Paseo de los Próseres vamos a estar allí compartiendo con las carrozas que se organizaron por parroquias escuelas, liceos comunidades y organizaciones instituciones y vamos a cerrar con un concierto también maravilloso a las 4 de la tarde van a ser del lunes del día lunes del día lunes fiesta baile rumba igualmente vamos a tener jefe en el circuito de teatros vamos a estar presentando cerca de 90 obras de teatro de niños de adolescentes a la calle a la calle se ha dicho pues a la calle a celebrar a celebrar y además como yo he dicho como decía nuestro comandante Hugo Chávez necesitamos un pueblo culto el teatro lleva cultura conocimiento capacidad de reflexión pueblo educado un pueblo culto un pueblo con una identidad nacional clara firme un pueblo plantado así solo así seremos un pueblo respetado por el mundo entero ahí está el pueblo de Venezuela así es un pueblo educado culto con derechos con derecho a la felicidad y es un pueblo con una identidad nacional nosotros con todo esto vamos construyendo la identidad nacional la espiritualidad nacional Ernesto nuestra espiritualidad lo que caracteriza que somos venezolanos y venezolanas lo que caracteriza que somos latinoamericanos y caribeños porque ser venezolano venezolana es decir ser suramericano es ser latinoamericano sentirse orgulloso de ser suramericano de ser caribeño de ser latinoamericano todo eso se engloba en el concepto de bolívar bolivariano si se es venezolano se es hijo de bolívar pero hay que ser conscientemente bolivariano bolivariana y siendo bolivariano somos profundamente nacionalistas venezolanistas latinoamericanistas caribeñistas si se puede decir esa es nuestra identidad por eso uno ve en todos los disfraces de los niños en los bailes en los coloridos de las máscaras de la danza de las coreografías uno ve un poquito de todo lo que decía el ministro de cultura Ernesto Villegas en las madamas del callao por ejemplo uno ve allí la llegada de todo el caribe que fue colonia de los ingleses en el pasado su música nuestros hermanos libres del caribe su música que llegó aquí Trinidad y Tobago Jamaica que es una cultura afro caribeña y uno ve en el colorido ve el pasar del tiempo y la belleza que hemos logrado rescatar porque esto se estaba perdiendo mira Erika tú estabas muy niña y seguramente Ernesto también estaba chamo cuando en el año 74 aquí hubo un gobernador en Caracas designado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que se llamó Diego Arria ahora es una de las momias estas que andan por Miami Nueva York por ahí una de las momias de la ultraderecha Diego Arria prohibió el carnaval en Caracas lo prohibió él creyó que con un decreto lo eliminaba y el pueblo se molestó mucho y más rápido que tarde volvió el carnaval porque el pueblo no se dejó quitar el carnaval así es la derecha así son ellos para ellos solo hay cuentas bancarias para ellos solo hay negocio para ellos solo hay maldad es el capitalismo nosotros los socialistas creemos en la alegría en la felicidad como elemento vital de la espiritualidad de los pueblos somos gente optimista gente que renueva su esperanza permanentemente en el trabajo en los sueños vamos renovando nuestros sueños todos los días de una patria pujante potencia grande buena bonita para nuestro pueblo amamos nuestra patria y la vemos grande en el horizonte yo amo profundamente a Venezuela y la veo grande creciendo en el horizonte del futuro renovando su esperanza renovando su sueño y haciéndole realidad haciéndole realidad haciendo realidad nuestros sueños por eso es que yo creo dicho sea de paso creo que el camino de un país tiene que ser la palabra el diálogo la democracia yo le doy las gracias al presidente de la República Dominicana Danilo Medina al expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero por el acuerdo que se logró en la República Dominicana el acuerdo de Santo Domingo yo firmé el acuerdo de Santo Domingo el día de ayer y verdaderamente me parece un acuerdo extraordinario y yo hago una invitación a los partidos políticos de la MUT a que firmen el acuerdo fue el acuerdo que logramos conversando si hay nuevos temas los seguimos conversando yo tengo palabras y ustedes saben que si hay un tema donde yo pueda ayudar para que haya más paz y tranquilidad y democracia en Venezuela yo cedo mi posición en ese tema y me pongo de acuerdo porque el pueblo venezolano me puso aquí en la presidencia con votos para que yo gobernara democráticamente de manera dialogante este país yo tiendo mi mano siempre siempre a todos los venezolanos y venezolanas a todos los venezolanos y venezolanas me han propuesto que se haga una jornada de apoyo al documento de Santo Domingo al documento de República Dominicana por parte del pueblo venezolano y sus organizaciones sociales para que el pueblo venezolano proceda a firmarlo y estoy de acuerdo apenas regresemos de carnaval vamos a una gran jornada de firma del diálogo y del acuerdo de Santo Domingo por parte del pueblo de Venezuela así lo anuncio todo el mundo a firmar todo el que quiera paz vamos a firmar el fin de semana inmediato después de carnaval ¿te parece Ernesto? fin de semana del 17 y 18 de febrero vamos que el pueblo salga a firmar el acuerdo ¿te parece Cecilia? excelente yo le hago un llamado a los líderes a los jefes políticos de la MUT hemos estado conversando durante meses muy bien me parece logramos un acuerdo bien avanzado progresista que da plenas garantías para que Venezuela vaya a un proceso electoral libre democrático necesario como vamos a ir el próximo 22 de abril en Venezuela va a haber elecciones democráticas libres transparentes y yo lo siento aquí ya tenemos mucha experiencia 24 elecciones 22 victorias yo siento en el corazón que vamos a tener uno de los eventos electorales más grandes en participación popular que haya tenido la historia de estos 20 años de revolución creo que el pueblo va a dar una lección de participación de voto popular y de soberanía así lo siento y yo quiero que la oposición termine de inscribirse y de reincorporarse al sistema político electoral del país que no se vayan más por los caminos del extremismo de la violencia no vengan al camino electoral vamos a competir y que sea el pueblo el que decida yo estoy aquí por los votos aquí me pusieron los votos del pueblo y voy a permanecer aquí solo única y exclusivamente mediante los votos que gane el que tenga más votos el que tenga más pueblo yo tengo fe en el pueblo venezolano tengo fe absoluta en el pueblo venezolano y sé que va a salir a votar el 22 de abril bueno inscríbete candidato candidata de la oposición pero primero firma el documento de santo domingo de república dominicana si hay más temas siempre hay tiempo para hablarlo las puertas del diálogo están abiertas siempre siempre porque soy un hombre de diálogo soy un hombre que creo en la palabra en el pensamiento creo en la convivencia de la diversidad de los distintos creo en el respeto del que piensa distinto a que somos fogosos que soy guerrero sí pero lo primero es el respeto que vamos a la campaña electoral y si al final se inscribe el señor Henry Ramos Alup como lo ha anunciado y se inscribe el señor Henry Falcón como lo ha anunciado y se inscribe el señor Claudio Fermín como lo ha anunciado y se inscribe por ahí vi el embajador Pineda como es que se llama él Julio César Pineda anunció su candidatura presidencial y se inscribe en otros candidatos y candidatas bueno vamos a la calle y yo voy a ser fogoso candeloso guerrero de la palabra para afirmar las verdades de la revolución bolivariana y continuar este camino abriéndole horizontes a nuestra patria en el resto del siglo XXI firmen el documento den ese paso de paz háganlo por el país hace falta grandeza en este momento de Venezuela así lo creo así lo creo tiempos de carnaval el tiempo de carnaval siempre es un buen tiempo para la reflexión porque uno va a descansar ¿verdad? si usted se va para un parque de repente a caminar siempre le vienen ideas de su vida personal siempre le vienen ideas sobre nuestra patria recuerdos así que el tiempo de carnaval que sea un tiempo de descanso sea un tiempo de reflexión que sea un tiempo para afirmar el derecho que tenemos a vivir en paz y el derecho que tenemos a vivir para la felicidad con la felicidad tenemos en un conjunto de parques nacionales ¿qué me dice el ministro de ecosocialismo? ¿cómo está el despliegue en todos los parques del país y en todo el sistema de protección de nuestra fauna y flora? por favor buenas tardes mi comandante buenas tardes pueblo de Venezuela si efectivamente nos sumamos a esta tarea tan vital para la recreación del pueblo venezolano y actualmente tenemos empeñado más de mil funcionarios entre bomberos forestales guardaparques y guías ambientales que están prestos a recibir a ese colectivo que va a disfrutar de nuestros espacios naturales en las 498 playas que están actas para el disfrute de esta temporada de carnaval los 55 playas ríos parques balnearios que están dispuestos para recibir a este cúmulo de los 3 millones 500 mil personas que van a disfrutar esta temporada así mi comandante en jefe es muy importante recordarle al público que hace uso de estas instalaciones de estos espacios naturales el cuidado que hay que tener porque hay que cuidar la naturaleza la corresponsabilidad que está establecida en nuestra constitución no solamente es el estado que con sus instituciones que con sus instituciones debería protegerlos sino todos aquellos que nos visitan en nuestras áreas verdes y hermosas que valga la redundancia también mi comandante en jefe nosotros y a usted y a nuestro gobierno revolucionario el programa de las naciones unidas el 25 de enero nos emitió una felicitación mundial donde nos hacen reconocimiento por haber decretado el parque nacional caura el parque nacional más grande del mundo son 7 millones 500 mil hectáreas dedicadas a la conservación del pulmón natural del mundo es un aporte importante que usted mi comandante en jefe le está dando a la contribución del ecosocialismo a nivel mundial asimismo mientras unos disfrutan también hay planes de mantenimiento que es una orden que usted ha dado mi comandante para darle mayor continuidad y calidad a los servicios de agua el fin de semana vamos a hacer tareas de mantenimiento en Caracas desde el sábado a medianoche hay que informar muy bien a la población porque siempre aprovechamos estas temporadas para cumplir el plan de mantenimiento de todos los sistemas de servicio de agua muy importante que la población le llegue con tiempo a la información así es mi comandante ya está en las redes estamos aprovechando todas las ventanas para comunicarle al pueblo ya que estarían siendo afectados por la suspensión del servicio alrededor de un millón seiscientas mil personas entre el municipio Libertador y los valles del Tuy sin embargo previendo el servicio al sector salud también estamos activando un plan de contingencia de cisterna para llevarle el agua a estos sectores para evitar alguna afectación mayor de tal manera mi comandante que estamos dispuestos están los guardaparques los parques nacionales los monumentos los parques recreacionales listos para esperar al colectivo para que disfruten en sana paz y que les sirva esa belleza natural como usted bien lo ha indicado a que se impide para tener una mejor Venezuela cúmplase digo yo desde acá desde el palacio presidencial de Miraflores cúmplase plenamente así debe ser un gobierno que trabaja permanentemente junto a gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas de manera permanente tiene que ser todos los días salgan ustedes a disfrutar ya hoy jueves mañana viernes con sus nietos con sus nietas con sus hijos con sus hijas con su familia padres madres con sus amistades con sus amigos con sus amigas salgan a disfrutar a ser felices a compartir así se va haciendo la espiritualidad buena de un país Venezuela Venezuela es un país de gente buena noble noble muy noble es el pueblo venezolano Venezuela es un país de un pueblo que tiene una sonrisa en su rostro floreciente todos los días Venezuela es un país de gente muy valiente si tú combinas el patriotismo la valentía la capacidad de la alegría y la felicidad vamos logrando un pueblo a la altura de los retos históricos que tenemos para construir la nueva historia necesitamos un pueblo que crea en sí mismo necesitamos un pueblo lleno de felicidad de alegría de energía de amor de fuerza y ese pueblo lo tenemos creo en ti hombre y mujer venezolano creo cada vez más en el pueblo de Venezuela en todos en todas creo en todos porque todos y todas hacemos este país más allá de opiniones políticas diferentes todos somos uno solo Venezuela es así somos Venezuela bueno Venezuela te anuncio a esta hora se han depositado ya se han reportado del bono de carnaval de apoyo al pueblo para su felicidad he dicho 8 millones de bonos ¿verdad? por lo menos mínimo el bono de reyes llegó a 9 millones fue más allá de 8 millones hoy a esta hora ya se han reportado 4 millones 722 mil 297 compatriotas del bono de carnaval y se va a completar en el transcurso de las próximas horas atención a esta hora están depositando a esta hora le va a llegar el mensajito al teléfono con el carnet de la patria sin intermediario sin gestores sin retardo vía satélite directo de Maduro a ti de tu presidente de tu gobierno directamente a ti en tu hogar en la calle donde estés ahí te llega tu mensaje durante el día y a esta hora igualmente anuncio que el lunes 12 de febrero vamos a depositar 2 millones 500 mil bonos del día de la juventud solo para jóvenes de 700 mil bolívares el bono de la juventud el próximo lunes todo el mundo pendiente del mensajito solo para jóvenes los chamos del carnet de la patria y las chamas del carnet de la patria próximo lunes todo el mundo pendiente no mosca los jóvenes vamos pues jóvenes vamos ustedes me dicen a mi vamos yo le digo vamos claro que si vamos correcto otros datos importantes el bono de parto humanizado ya se ha hecho efectivo va a ser mensual 700 mil bolívares a 79 mil 839 mujeres embarazadas nuestra meta mi meta es llegar a mediados de febrero ya por ahí el 15 el 20 de febrero a las 350 mil embarazadas que se han inscrito en el carnet de la patria para el plan parto humanizado igualmente el bono José Gregorio Hernández para las personas con alguna discapacidad ahí se han inscrito o mejor dicho hemos incorporado con la lectura del código VQR la aplicación VQR más de 700 mil compatriotas con alguna discapacidad más de 700 mil y ya se empezó el depósito ya directo que va a ser mensual todos los meses del bono José Gregorio Hernández del carnet de la patria para las personas con alguna discapacidad ya se ha hecho efectivo a 65 mil 723 también aspiro ministro compañero aspiro que a mediados ya terminando febrero estemos protegiendo por lo menos 600 mil compatriotas con alguna discapacidad es el sistema de protección social de seguridad social de las misiones socialistas que ha creado la revolución bolivariana a través del carnet de la patria directo atención también informo atención informo la gran misión hogares de la patria la meta 4 millones hay que acelerar hay que acelerar los equipos encargados ya hemos llegado con la tabla de protección a la familia de manera integral la nueva tabla de protección integral a la familia de hogares de la patria a 778 mil 373 hogares la meta 4 millones de hogares el nuevo sistema de carnet de la patria algunos decían hace un año no te inscribas no te inscribas no te inscribas y el pueblo dijo si me inscribo si me inscribo si me inscribo y aquí vamos pues con tu fe y con mi fe aquí vamos con tu confianza y tu amor y mi confianza y mi amor aquí vamos cada vez más unidos llamo a la unión de Venezuela llamo a la unión para construir el tiempo de prosperidad te prometí y te cumplí te dije en medio de la violencia vamos a la constituyente y te daré la paz y la paz se hizo hoy te digo vamos a las elecciones del 22 de abril vamos al certamen electoral y te daré la prosperidad la prosperidad necesaria a través del carnet de la patria y de los planes nuevos de renovación de la vida económica del país todo lo que digo lo hago me comprometo contigo compatriota ve a las calles pues con tu familia sé feliz pero ten presente que aquí tienes a tu presidente trabajando por tu felicidad trabajando con amor y te digo hoy jueves 8 de febrero como te digo todos los días gracias Venezuela te amo Venezuela cuenta conmigo siempre cuenta conmigo hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos gracias ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte Gracias por su atención